ok Junior es lo mismo es vos los mismos, agarra mas impulso como uno ah lo mismo es unoo TRES a ka 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 Es que suan la corredor No, pero poquito fue Tiene como adrenalina ¿Cómo le hizo ese Junior? Esa es la ventaja de esos Junior que rebotan Pero el Macumba es que rebota Ah, ¿con quién va? ¿Con quién va? ¿Con quién va? ¿Con quién va? Con el chel y con el hilo Va a complazar Macumba Va ¿Y a quién va? El sapo El sapo quedaba quietecito ahorita Ay, el sapo me rompió un huevito El sapo Quítate de ahí, bichito Cuando yo agarre el impulso Te hará el del último Cuando yo vaya corriendo Ya puedo Ok, listo Junior Sí Uno Dos Tres ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Y no. ¡Uy, no! ¡Y no! ¡Uy, no, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Quién le metió las patas? El Chapo. ¡El Chapo! ¡El Chapo! ¡El Chapo! ¡El Chapo no dio dónde pasar! ¡No! ¡Mira! ¡Lapso! ¡El Chapo está peligroso! ¡Esto está peligroso! ¡Está de adrenalino! ¡No se ve resucitar! ¡No se ve resucitar! ¡No se ve resucitar! ¡No se ve resucitar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! no nada es que esté invencible para más un barro anda ahí que nada mire qué pasó que había que vio ahí este junio macumba que vio que vio le dio como así con las patas y es chocar es chocar cuerpo con cuerpo es la que yo pasé a la que yo puedo muy alto usted árbitro Roja de solo. Pues si, pero el dios muestro, que es abuelo. Yo, yo y me hagan los toques. ¡Fey! ¡Fey! Ah, ahí te pasó rozando. Mire, aquí hicimos nosotros y yo pasé, pero en medio porque yo hice los pies. Si yo hubiera abierto las patas como sapo, me hubiera pegado cabal aquí y a ver aquí me hubiera llevado. Es que ahorita el sapo hizo como cuando vos estabas en el palo. Ajá. Sí, cabal. Sí, metió los pies este de jenejante. ¡Fey! 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 ¡Vaya! Pidan otro, pues pidan otro. ¡Paterna! ¡Fey! ¡Fey! ¡Ay, ay, ay! Este va a estar re épico. ¡Livarte a otro lado, hombre! ¡Cuidado con las cabezas, Junior! ¡Así es la cabeza! ¡Que esto está duro! ¡Quítate, bicha! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No, pero es a choque de cuerpo! Ese le corrieron mejor para acá. Ese le corrieron mejor para acá. ¿Para dónde? Para acá. Es que se acorde que era para pasarse de lado a lado. Lo han agarrado para esto, pero es para pasarse de lado a lado. ¿No? No, pero es para allá dar cuenta así porque yo siempre lo doy en eso. No, le digo que allá. A pura pena de acá. Como la morra. ¿Quién le pegó a la cabeza? ¡No le vayas a soltar, don Pedro! ¡Cuidado con la cabeza, Junior! ¿Le llamo el venado? ¡Quítate, papa! ¡Quítate! ¡Venado lleva! ¡Este choca de cuerpo! ¡No vayan a hacer trampa! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! 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 ¡Tenían que hacer coco! ¡Estuvo buena, pero estuvieron a punto de dar un choque! ¡Tenían que hacer coco! ¡Ajá! 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 ¡Ve, con el pie adelante! ¡Ajá, con el pie colombiano! ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Está divertido! ¡Va a cerrar o que choquemos tres! ¡Ajá! ¡Va a tomar dos! ¡Siempre! Es como ahí a lo que caiga. Uno no sabe, no sabe cómo va a ser. ¿No sabe quién? Sí, el sapo ya lo vimos. Él quiere no golpearse él. Sí, es peligroso. Sí, es peligroso. Fíjense. ¡Ajá! ¡Qué patas que tienen! ¡Chiquitas patas tiene! ¡Miren! 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 ¡Chiquitas patas de sapo! ¡Cómo no lo va a golpear a uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero mirad! ¡Le ha fregado siempre! ¡Mala gente, malacate! ¡Malacate! ¡Malacate! Malintencionado. y y a ver cómo chocan y 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 la camila tiene valor y diga que vamos a jugar más tarde la gallina la gallina qué yo no sé con los junos nunca hemos pelado gallina no un juego vamos a hacer cómo se llama la gallina ciega ya ve que va a ser divertido yo pensé que no iba a dar para aquí va a haber un juego divertido más tarde o sea que vamos a andar así vendaditos he vendaditos tocando así y los locos quiero tocar yo ¡jajajaja! ¡¿dónde estás? ¡aquí estoy! ¡y! ¡ahora yo! ¡ahora yo! ¡ahora yo! ¡ahora yo! ¡ahora yo! ¡ahora yo! ¡ahora! ¡ahora yo! ¡ahjajajaja! Toque, toque, toque. Felipe, ponga eso. ¡Ay, porra! Toca, toca, toca abajo. Junior, no, así no. Ahí no, arriba. Toca aquí, la norma, eh. Esto es niña. Falta por pasarte de mano. Toque, 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 toque. Niña. Toque la pelotada. No, pe, estoy casado. Ponte llena para acá. ¡Qué pelona! Es la mona, es la mona. Te vino la mona, porra. Dijo a Angie. ¡Qué pirma! El Camelite, dale, ya está. ¡Qué! ¡Qué vela! Te invocaste. A ver, me hubiera dicho que aquí está chuga. Cabal. Vaya, entonces, como dijo la Camila, vamos a jugar el juego de la gallita. ¡Gallina! ¡Gallina choca! Mamá, yo pensé que alinear gallina íbamos comer. Como de la gallina, gallina. Pero antes de todo eso... No, no es que tenga hambre, va. No, no, no. Pero es que hay algo que estamos echando. ¡Ah, es cierto! ¡Ese es postre! ¿Se acuerdan de un junior gordito que teníamos antes como compañero? ¡El junior miedoso! ¡El junior miedoso! ¡ genuinely, señor! ¡Un junior clamarón! ¡Fue el cuello? ¡Fue el Cimitón! ¡G Y lo pey! ¡Genial! ¡Fue el Cimitón! como como... ¡Dápenlo! ¡Junior, no! ¡Junior, no! ¡Dápenlo! ¡No! 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 ¡Esta, menudo! ¡Vámonos de desperdicio! ¡Vámonos de desperdicio! ¡Vámonos de desperdicio! ¡Este, Junior, sapo! Últimamente, han buscado una roca directa. y le vaya a la mosca y una macumba carísimo vaya vamos por el almuerzo pues no sé que el budín de ellos de menos que viene en la tecla y he probado un budista bueno es rico riquísimo será porque tenemos gran hambre no 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 a mí no me va a traer no ya no hay un junio que pasa que ella quería 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 procrear para para que la cabeza está tomando no si hemos jugado pues pero no porque si la toco a ella me voy a confundir con chugero pero yo te vamos a comer pues y después empezamos ya lo bueno porque ya es tarde pues mire un día de piscina a mí se inventó una sopa pero mire a esta junio no le gustan las verduras eso es cierto lo que ahora sí le conviene comer porque así le conviene comer verdura tiene que comer verdura porque si no los juniors no crecen ajá no adelgazan tampoco también no adelgazan también va a haber asado yo desde que veo a la playa de la cocina se alegra uno se alegra pero cuando uno ve a la americana ahí ya no son buenas noticias a mí me gustan los mamones y no sabe cuánto me gusta este está bien bonito mire usted no puede comer con esos brackets no puede aquí le queda todo pero es que está a ver 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 aquí no hay palos de mamones aquí aquí en el terreno todavía no hay de cosecha allá en los en la en la alcance de BELLEN sí hay con cotes mire mi viejo que venite yo hombre no, mi viejo no quiero ay, está en conceledo espérate se van a romper la vuelta ay, del lado visto yo quiero, vich downside ay, ay ay viejo, yo tengo agua raro, mamón no, mira pues gracias mi prima me estoy congelando me gusta todo me gusta todo que no sirven mira ahí, mira lo que me di Felipe a mí me lo dio bien pues me va a dar un mamón gracias ya está lleno y no comimos mucho a mí me gusta comprar y otra gente se lo ha estado llevando vos pasas por allí, pasas los trajones todos los días a una guacalada los congelados y ya los comemos en medio día trae lo más que está aquí está hasta otro para que le haya pegado en el ojo y al final ¿qué hay de comida? no sé, bien queso para maruchan comida comida sopa de verdad y yo le he hecho chile lo que? lo roco este es cebo este es cebo para ah, ¿cómo te dice? lo roco lo roco lo roco ¿qué es tu abuelo? usted y otros niños por eso dice que los niños y los abuelos primero vaya, yo he hecho niños he hecho niños no no